Y señores, estamos a tan solo mitad de semana y ha sido una semana ya que, oh my god. Les cuento, el lunes mi esposo tuvo un pequeño accidente y se rompió, se fracturó uno de los ligamentos en la pierna izquierda. Tuvimos que llevarlo a emergencia, le pusieron, no quiero decir que un yeso, pero es como si fuera un yeso porque se puso duro. Luego con el tiempo, la pierna, bueno, desde el pie hasta abajo hasta la rodilla. Imagínate, no he podido ir a trabajar, no he podido hacer absolutamente nada. Así que imagínense cómo han sido estos días para mí. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hoy tenemos citas con un médico ortopeda para ver si necesita cirugía o alguna operación. Lo cual lo dudo porque hoy, gracias a Dios, él amaneció un poco mejor. Hoy yo lo amanecí muy bien. Parece que con el ajetreo de todo eso y yo estoy teniendo que hacer más cosas a él no poder caminar muy bien. Ay, Dios mío. Así que hoy amanecí súper dolorida. Y para colmo, tenía cita para el dentista para hacerme la limpieza. Y esa chica acabó conmigo. Oh, Dios mío, no, no. Tengo un dolor, aparte que tengo mi dolor por la fibromialgia, mi condición, tengo un dolor en la boca que no puedo ni comer. Y mira dónde la tiene él aquí estacionada. Y este señor es el cuco de mía. Cuando ella vio que ya llegó con eso del hospital, oh, Dios mío, salió corriendo y le tiene miedo. Oh, otra cosa, señores, muy curiosa. Cuando él me llamó y me dijo, se me explotó algo la pierna. Yo pensaba, Dios mío, se rompió la pierna. ¿Por qué no sabía cómo explicarme? Y él me decía que había hecho un ruido súper fuerte, que lo escuchó cuando eso se explotó. Yo, pero, ¿cómo algo se va a explotar en la pierna? Y yo no entendía, en verdad, honestamente, yo no le creía mucho. Así que cuando estábamos en emergencia, que estábamos hablando con el doctor, yo le pregunté, disculpa, pero cuando el ligamento se rompe, ¿hace algún ruido? Dice, sí, es un ruido bien duro. Muchas personas lo oyen, otras personas que no, pero otras personas lo escuchan. Y mi esposo me miró como que, sí, te lo dije, te lo dije. Y yo, oh, ok. Buenos días, mi gente, bella, preciosa, qué lo que, cómo se encuentran hoy. Mi voz todavía está un poquito así ronca porque es tempranito en la mañana. Bueno, son las, vamos a ser las ocho ya. Tengo esa voz así, mañanera, muy sexy. Es tempranito. Este, hoy es viernes social, viernes de sabrosura. Bueno, señores, este, nada, ya me bañé, me cambié. Tengo cita médica. Este, ay, bueno, no la había grabado. La última vez que la grabé, creo que iba a llevar al esposito al médico ortopeda. Bueno, actualización sobre el esposito. Está mucho, mucho mejor. Gracias a Dios no va a necesitar, este, ninguna operación y cirugía, nada por el estilo. El médico ortopeda le dijo que eso toma ese músculo o ese ligamento, que fue lo que se le rompió. Ese ligamento se va a, como, empatar solo o a sanar solo. Pero se toma de seis a ocho semanas, es decir, dos meses. Y él está histérico porque él quiere volver a hacer todas las actividades que él hacía. Montar bicicleta, caminar, correr. Así que, en su caso, todo es cuestión de tiempo para que todo sane y vuelva a la normalidad. Y dijo que en muchos casos es preferible que una persona se rompa un hueso porque es más fácil de arreglar o de reparar y de que vuelva a la normalidad. Que cuando se rompa un tendón, un ligamento, que es más doloroso y que dura más en sanar. La batería se me está agotando, pero tengo una aquí lista. Así que sí, señores. Le dijo mucho reposo, no ponga mucha presión en la pierna, hielo, mantén la pierna elevada. ¿Ustedes creen que él está haciendo todo eso? No, claro que no. Él se fue a trabajar ayer. Le dije que no, que se tomara ya esta semana libre. Pero no, no quiso. Y bueno, usted es grandecito, ya usted sabe. Pero en verdad que estoy más aliviada de que esté mucho mejor. Porque esos primeros días, ay, Dios mío, señores. Este, pues nada, chicas, ya la actualicé un poquito. Voy a terminar de arreglar algunas cosas aquí en la casa para luego irme a mi cita médica. Ah, también, después de la cita médica, tengo que ir a Target, hacer una devolución. Y luego tengo cita para hacerme el manicure y el pedicure porque ya me toca, me toca. Este, ¿qué más le iba a decir? Oh, my God, señores. Yo no sé, yo como que los fines de semana largos se me están pasando. Tenemos otro fin de semana largo. El lunes es día de fiesta, día feriado, es día Columbus Day, día de Colón, de descubrimiento, bla, bla, bla. Así que tengo cuatro días libre, viernes, sábado, domingo y lunes. Me encantan las semanas cortas así. Por fin ya en casita. Me acabo de hacer las uñas. Siento que me la cortó muy cortita. Bueno, esta que está aquí, no se la pueden ver. Se me partió, oh, Dios mío, bien cortita. Le dije que sí que me la cortara porque estaban muy largas. Y se ve feo cuando uno tiene las uñas largas y una corta. Pero creo que me la cortó. Bueno, me gustan así cortas. Además, también crecen rápido. Pasé a Target a comprarle unas cositas para la casa. Hoy cuando fui donde la chinita, llevé mi propio esmalte. No sé si recuerdan, en varios vlogs anteriores les dije que encontré estos esmaltes de Bettina en Walmart. Y creo que cuestan menos de 5 dólares, si no me equivoco. 3.99 o 4.99, no recuerdo. Esta es una marca de Puerto Rico y me encantan estos esmaltes. Tienen unos colores bellísimos y son duraderos. Así que me llevé este, que creo que está muy, muy lindo. Y compré creo que dos o tres. Bueno, en un vlogs anteriores les compartí los colores que compré. Bueno, voy a guardar mi agua y todas estas cositas que tengo aquí. Y en verdad no sé si ponerme a grabar o no. Tengo un pequeño dolor de cabeza. Pero me gusta grabar cuando no me siento así al 100% porque me gusta transmitir buenas vibras, alegría, felicidad. Buenos días, mi gente, bella, preciosa. Que lo que hoy es sabadito, un día. Wow, wow, wow. Súper nublado. Yo me bañé, me estaba poniendo un poquito de crema en la cara porque voy a firmar. Y señores, no hay sol, no hay sol, pero no importa. Vamos a prender todas las luces posibles porque voy a aprovechar que el esposito salió a hacer una diligencia. Y creo que va a estar fuera por un par de horas. Hasta el momento no ha nada planeado, no tenemos planes de salir. Así que voy a aprovechar que él tuvo que hacer cosas de tu trabajo. Y voy a sentarme a grabar. Me iba a lavar el cabello porque lo tengo ya súper grasoso. Pero digo, no, eso me va a llevar tiempo a lo que se seca. Porque yo me lo dejo secar un poquito el aire libre y luego me paso el blower porque no puedo ya estar ahí jalando las greñas. Así que, ay, también me estoy poniendo un tratamiento, un remedio casero para la caída del cabello que me recomendaron. Lo estoy tratando todavía, así que por eso no lo he compartido. Pero si me da resultado muy pronto, lo voy a compartir por el canal. Bueno, tengo dos remedios caseros que me recomendaron cuando fui a República Dominicana. Pero solamente estoy haciendo uno. Bueno, hace poquito que llegué. Así que solamente estoy tratando uno a la vez. Si me da resultado, entonces se lo comparto con ustedes. Así que creo que lo que voy a hacer es que me voy a hacer como unas ondas para que no se pasen tan sin vida y sin nada el cabello. Ya tengo la tenaza o la rizadora encendida. Y ¡voila! Y así como por arte de magia me hice unas ondas. Señores, el truquito que yo hago es como mi cabello está grasoso, está sucio. Le hace falta ya que lo lave. Y quiero grabar. ¡Oh, Dios mío! El tremendo aguacero que se desató. ¿Viste? Ah, lo que le iba a compartir. ¡Ay, Dios mío! Que me desvío. Bueno, cuando tengo el cabello así que voy a grabar, lo que hago es que solamente me rizo, me hago las ondas en esta parte de aquí. En la parte de arriba y de la parte que se ve nada más. Luego por debajo y en la parte de atrás no tengo nada, 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 nada. Mira, está así. Y también hago lo mismo cuando me lavo el cabello, no me quiero secar todo el cabello. Lo que hago es que me seco solamente o me paso el blower en las partes importantes. Por ejemplo, la parte de aquí abajo y la parte de arribita. Luego en el centro se queda así. Y déjenme decirles, a mí me funciona porque se me ve el cabello hasta con más volumen. Y también por eso me gusta hacerme las ondas. Porque ustedes se acuerdan ahorita que estaba todo así, todo chorreado, sin vida. Y las ondas me da un poquito de vida. Este, bueno, estoy hablando demasiado. Voy entonces a comenzar a maquillarme para comenzar a grabar. Puse esta blusa que a muchas de ustedes les gustó. Porque voy a regrabar el video que está en la tarjetita de memoria que se han perdido. ¿Se acuerdan que les comuniqué eso en el vlog anterior? Bueno, lo voy a regrabar. Como es un tutorial de maquillaje, bueno, es una reseña de una paleta y tutorial de maquillaje. Voy a aprovechar a hacer ese primero. Y si me da tiempo, entonces, como ya voy a estar maquillada, grabo el otro que tengo pendiente de grabar. Voy a comenzar a prender luces, abanico no, luces sí. Todavía me dejé los rizos así hasta que me maquille y luego entonces me lo suelto un poquito. No me gusta parecerme rizitos de oro. Me gusta que el cabello tenga volumen y un poquito de ondas. Pero nada, voy a comenzar a maquillarme. Me voy a poner la NYX Can't Stop One Stop. Ah, y voy a tratar este primer. Este es un primer, sí, de Cover FX que me llegó. Así que lo voy a tratar ahora por primera vez. Y para mi gran sorpresa, el primer de Cover FX tiene color. OMG. Como les dije la primera vez que lo voy a tratar. Y bueno, por si les interesa, este es el primer que voy a estar usando. Cover FX Blurring Primer. Vamos a ver qué tal. Bueno, ya me apliqué mi base y me acabo de acordar de que una suscriptora, una de ustedes, que les voy a dejar su nombre, me dejó un comentario en un vlog o en un video anterior. Me pidió que hiciera un video de cómo yo aplico el corrector. Pero bueno, ya que me estoy maquillando, dije, pero espérate, vamos a hacerlo ahora. Yo voy a estar usando este de Smashbox que hasta el momento me está gustando de lo más bien. Me está gustando ante el de Benefit. Estoy haciendo todo, señores, con una mano. ¡Oh, Dios mío! Yo estoy, señores. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fallo el mío! Yo estoy hablando de que si mi tarjeta de memoria perdida... Pero yo nunca llegué a reemplazarla. No volví a comprar otra. Así que solamente tengo una tarjeta de memoria, que es la que estoy usando en esta cámara. Porque tengo dos. Tengo una para los vlogs y una para los videos regulares. La para los videos regulares fue la que se perdió o se extravió. No sé dónde está. Así que voy a tener que usar esta tarjeta de memoria que estoy usando. Tengo que sacarla de esta cámara y ponerla en la otra cámara para poder grabar. Ahora mismo como que se me prendió el bombillito. Bueno, vamos con el corrector. ¡Oh, Dios mío! Bueno, el corrector por lo general se usa para corregir ciertas áreas, para tapar esas imperfecciones que tenemos. En mi caso, yo lo uso para tapar las ojeras. Y me lo aplico aquí de esta manera. Lo bajo un poquito hasta aquí porque tengo unas manchitas de sol o hiperpigmentación. Así que lo bajo un poco hasta aquí. Para que así cuando lo vaya a difuminar se cubran también esas manchas. Aplico también una línea aquí en mi nariz. No tanto para cubrir ninguna imperfección, sino más bien como para iluminar esa área. Así que esa podría ser otra función del corrector. Lo usamos para, ya sea para camuflajear, para resaltar, para iluminar. Por ejemplo, si tiene alguna manchita o barrito. Si tienes algunas rojez en el área de la nariz. También te puede aplicar un poquito. Yo no tengo ese problema. Así que, pero solamente le estoy dando algunos consejitos. Entonces, muy importante siempre difuminar, difuminar, difuminar. Y yo uso la misma esponjita húmeda para difuminar. Y también lo aplico en los párpados para así matificar esa área. Y que todo se vea un tono uniforme. Como pueden ver, ya está todo muy bien difuminado. Y el paso muy, muy importante es sellar el corrector con algún polvo. Voy a estar usando este de Laura Mercier, que es muy famoso, muy popular aquí entre las youtubers. Puedes aplicar los polvos tanto con la esponjita o con una brocha, como sea de tu preferencia. Yo uso las dos, no importa la que tenga en la mano. Y te aplica unos polvos muy ligeramente. A mí me gusta siempre aplicar o sellar, bueno, obviamente si estoy usando una base en líquida, siempre me gusta sellar la zona T de mi cara, que es la zona que se vuelve súper grasosa. Así que por eso aplico siempre polvo en esa área. Ah, por cierto, otro uso para el corrector es para limpiar las cejas. Si tú te rellenas las cejas y luego se aplica el corrector aquí arribita y aquí, luego lo difuminan muy bien para que las cejas se vean bien limpiecitas y se ven muy, muy bonitas. Entonces, bueno chicas, ahora sí voy a terminar de maquillarme para así comenzar a grabar. Espero que haya contestado tu pregunta, mi chica bella, preciosa. Señores, no van a creer esto. Oh my God, estoy tan emocionada. Oh my God, quiero hasta llorar señores, porque Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. Gracias, gracias, gracias. Dios mío, no lo puedo creer. Señores, es que no lo puedo creer, ay Dios mío. ¿Se acuerdan que le dije que se me perdió la tarjeta de memoria? Estoy, ay, mi tarjeta, mi tarjeta, mi tarjeta. Yo la he buscado por todos los lados. Bueno, cuando me despedí hace unos momentos apagué la cámara y le saqué la tarjetita de memoria a esta cámara que estoy usando. Porque ya no tengo otra memoria y se me olvidó comprar otra, bla, bla, bla. Señores, la estoy entrando en esta cámara que es la que grabo, la cámara ya más profesional. Y no entra, no entro, pero ¿qué pasa ahora? Yo, ay Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Señores, cuando chequeo, les voy a mostrar. Aquí es donde va la tarjetita de memoria. No podía entrar, yo Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Cuando hago así, señores, miren, miren chicas, miren. Es porque está aquí la tarjeta de memoria perdida. OMG. Ahora, ustedes dirán, pero Karina, tú dijiste que tú buscaste por la tarjeta en todos lugares, señores. Les juro que yo chequeé esta cámara, yo chequeé ese compartimiento y no estaba ahí hace una semana. No, yo llegué a República Dominicana ya hace dos semanas que llegué. No estaba ahí, no sé cómo llegó esta tarjeta a esa cámara porque ahí no estaba. Porque yo la saqué antes de irme para mi viaje porque me la iba a llevar porque pensaba grabar mucho. Y hay cosas que no tienen explicación. Solamente estoy inmensamente feliz, agradecida, contenta de que tengo mi tarjeta de memoria. Bueno, me cambié la blusa porque voy a grabar, uy, cuántas luces, voy a grabar otro videíto. Esta blusa está muy bonita, fíjate, no me la había puesto. Me gustan los detalles y el color. La compré en JCPenny y estaban, señores, como que a 60% de descuento. Creo que me salió por 9 dólares, si no recuerdo. Le acabo de quitar el ticket, pero creo que vi 9 dólares, no recuerdo. Pero está bonita. I like it, I like it. Y es bien suavecita. Otro secretito de YouTubers, cuando vamos a grabar diferentes videos el mismo día, solamente nos cambiamos la blusa y el labial y ya, como si nada hubiera pasado. Como que otro día diferente. Videíto número 2, done, grabado. Oh, my God, ¿qué hora es? Las 2 de la tarde. Oh, my goodness, my goodness. Wow, no tienes idea que era tan tarde. Bueno, el esposito no ha llegado, así que voy a ver si grabo otro. Así que otro cambio de blusa. Oh, my God. Estuve grabando este video. En verdad que es muy, muy informativo. Espero que les sea de ayuda y les guste. Estuve grabando un video sobre los tonos, subtonos de la piel. Tenían unos accesorios que les estaba mostrando. Bueno, chicas, ya me cambié de nuevo. Me puse esta blusita que tiene tonalidades rosado, porque octubre es el mes rosa. Así que voy a grabar mi tercer videíto. No lo voy a hacer. Acaba de llegar el esposito. Oh, my goodness, my goodness. Y estoy segura que va a estar muerto de hambre. Va a querer ir a comer. Así que, bueno, por lo menos estoy maquillada y peinada. Eso es lo bueno de eso. Pero bueno, ya. No voy a poder grabar este video. Pero está bien porque hice bastante. Hoy tengo que ponerme a editar. Bueno, cuando regresemos. Y el lunes no trabajo. Estoy de fiesta. Así que tengo el lunes para seguir grabando. Así que voy a trabajar en otros videítos que quiero hacer. Para así el lunes dedicarme el día completo a grabar. Y estar como adelantada. Para las que son nuevas y no saben. Yo por lo general pregrabo todos los videos hasta un mes con anticipación. Por mi condición médica. Porque a veces no me permite grabar. Y aprovecho los días o los fines de semana que me siento bien. Y que puedo grabar para así tener material. Porque en verdad, ay Dios mío. Me da mucho pesar cuando no tengo nada que compartir. Y estoy enferma. Estoy en cama. No puedo. Ay Dios mío. Eso me pone mal. Así que como les dije. Lo que hago es aprovechar los días que me siento bien. Como hoy. Y entonces grabar, grabar y grabar. Hoy solamente me dio tiempo a grabar dos videos. Porque como pueden ver. Un video dura muchísimo para grabar. No es solamente 15, 20 minutos y ya. Pero nada, señoras. Yo voy a despedir este vlog. Porque en verdad no sé qué tanto he grabado. Y tengo que editarlo y subirlo mañana. Así que muchas gracias por verme. Por siempre estar ahí. Por su apoyo. Por esos deditos arriba. Por su suscripción. Bueno, por todo, por todo. Bueno, yo estoy agradecida hasta de lo que pasan. Me ven. Aunque no se suscriban. No me den dedito arriba. Nada. Estoy agradecida por todo. Como siempre les digo. Se les quiere de gratis. Nos vemos en el próximo vlog. Bye. Besitos.